Compañeras y compañeros, de nueva cuenta se quiere solucionar todos los problemas del país aumentando las penas y ampliando los tipos penales cuando la experiencia nos dice que eso ni disuade el delito ni repara el daño. Este dictamen no soluciona el fondo de la problemática ambiental que enfrenta nuestro país. Lejos de aumentar las penas, debemos velar por nuestro medio ambiente, por reforestar y garantizar la reparación integral del daño. Eso, eso es justicia ambiental. El problema de la deforestación es enorme y es más grave cuando contemplamos los incendios forestales, la expansión de áreas urbanas e industriales, programas como Sembrando Vida, la tala de la selva por el Tren Maya, plagas y enfermedades de los árboles. Conforme a datos de la Comisión Nacional Forestal, en el periodo de 2001 a 2021 se han perdido en promedio 210 mil hectáreas por año, de las cuales 72 mil han sido por el programa Sembrando Vida. O sea, casi el 40 por ciento de la deforestación total de nuestro país es por un programa que, aparte, se le está otorgando 37 mil 137 millones de pesos al año. Respecto al Tren Maya, se prometió que no se talaría un solo árbol, pero cuatro años después llevamos tres millones de árboles talados y de acuerdo a sus proyectos la cifra será incrementando. Las denuncias, por otro lado, de la tala ilegal solamente llegan alrededor de 300 por año. Entonces, ¿cuál es el verdadero problema de nuestro país por la deforestación? Compañeras y compañeros, estas reservas que presento tienen el propósito común de contemplar en el dictamen para garantizar la reparación del daño y que los recursos obtenidos por multas sean asignados para reforestar y la vigilancia de todas las zonas. Hoy quiero comentarles que Tepic está en llamas. Los incendios forestales también son la causa de la deforestación. En los últimos cinco años, los incendios han afectado la mayor superficie de lo que va del siglo. Nayarit está en llamas. Nuestro cerro de San Juan se está quemando. Ya van nueve días y van nueve mil novecientas hectáreas afectadas. Necesitamos redoblar esfuerzos y sumar muchas más voluntades. Antes se apoyaba hasta con cinco helicópteros. Tepic requiere de libombas y apoyo para tener las herramientas necesarias para combatir el fuego. Necesitamos mucho más esfuerzo, muchos más recursos. Los animales están muriendo intoxicados. La calidad del aire es pésima en Tepic. La salud de las personas está siendo afectada. Necesitamos que se garanticen más recursos y que se volteen a ver lo que está pasando en la reserva de la biosfera en Tepic, Nayarit. Hoy en día que llevamos nueve días con este incendio, que no para y que necesitamos mucho más ayuda. Por eso hoy exhortamos también a que en el próximo presupuesto de Egresos de la Federación se asignen los recursos necesarios a la Comisión Nacional Forestal para que pueda cumplir verdaderamente con su función y que es una de las instituciones que más recortes ha sufrido en los últimos años por esta Cámara de Diputados. El presupuesto de 2018 fue de 4.5 mil millones de pesos y el presupuesto que aprobamos en 2022 fue de 2.4 mil millones de pesos. Esto quiere decir que prácticamente reducimos su presupuesto a la mitad. Que quede claro que es imposible aplicar la ley y salvar al medio ambiente sin tener recursos, sin aplicarle recursos. Pongamos los discursos, pongamos los recursos, donde están los recursos. En Movimiento Ciudadano estamos seguros que debemos apostarle a soluciones de fondo, no a soluciones superficiales. Por eso estamos en contra de estos dictámenes y pedimos que se apliquen estas reservas. Muchísimas gracias. Gracias.